¡Muchas gracias! Te vi con él y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien, que nuestro amor no ha sido un juego Y ya jamás has de volver Te vi feliz, sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí, si alguna vez tú me quisiste, se terminó Y por pensar que tan solo eras mía, y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar, nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado, te ves bien de verdad a su lado Para que seas feliz, no tengo que callear Y tragarme este amor que yo siento por ti, entre mi soledad Te vi con él Y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien, que nuestro amor no ha sido un juego Y ya jamás has de volver Te vi feliz, sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí, si alguna vez tú me quisiste, se terminó Y por pensar que tan solo eras mía, y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar, nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado, te ves bien de verdad a su lado Para que seas feliz, no tengo que callear Y tragarme este amor que yo siento por ti, entre mi soledad Aunque yo te sigo amando, debo de estarlo callando Entre mi soledad 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 Entre mi soledad